Nosotros habitamos el tiempo cronológico, es la forma de tiempo que nos instalaron. Ya dijo Einstein, el tiempo es ilusorio, lo único que existe realmente es una piedra revolucionando alrededor del sol y dando vueltas por el espacio vacío, siguiendo algunas reglas físicas que quién sabe de dónde salieron. Ahora bien, nosotros como humanidad, como humanos, como civilización, estamos programados para vivir en un tipo de tiempo, el tiempo cronológico, las manecillas del reloj marcando los segundos y sucesos que tienen que pasar dentro de este tiempo. Pero hay otro tipo de tiempo al que podemos aprender a migrar y es el tiempo de Kairos, el tiempo infinito. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre Kronos y Kairos y cómo cada uno cambia, cómo percibes y experimentas la realidad, además de lo que puedes hacer en esta. Si estás preparado, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. Por un lado tenemos el tiempo cronológico, el tiempo del Dios Kronos, y es el tiempo lineal. Es un tiempo cuantitativo. Estamos hablando de una medida de tiempo que nos permite medir en pasado, presente y futuro. De milésimas de segundo a segundos, a minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, siglos, décadas y demás. Ayer pasó eso, eso nos trajo aquí y hoy, según lo que hagamos, nos va a llevar a un mañana. Si bien el desarrollo del pensamiento cronológico ha sido una neurotecnología muy importante para que podamos medir lo que pasa y cuándo pasa y cómo pasa, tenemos otro tipo de tiempo que es el Kairos, que si aprendemos a entender e integrar, nos permite tener mucho mayor libertad al desenvolvernos a través de la experiencia tridimensional denominada como humana. En Kairos, el tiempo no es cuantitativo, sino que es cualitativo. En Kairos, lo único que existe es el ahora eterno. En Kairos, la eternidad no es el tiempo infinito, sino el infinito sin tiempo. Es el eterno ahora. En el ahora, todo lo que hay, lo único que hay es energía vibrando en el universo. Lo único que existe es un jugueteo entre fluctuaciones y ondas gravitacionales y energía moviéndose en el espacio vacío. Además de aquel jueguito con la luz. En Kairos, lo único que existe es el aquí y ahora infinito. Tú eres todo lo que hay y todo lo que hay es un reflejo de ti eternamente en una eternidad, que es el ahora continuo cambiando su configuración total. No puedes mover un solo átomo del universo sin cambiar la estructura del universo entero. Porque cada átomo en el micro, así como cada galaxia en el macro, es parte de una conciencia mucho mayor. Ahora, el truco del Kairos, que es lo que está detrás de este tipo de tiempo, de todo lo que hay desde las meditaciones más poderosas, ancestrales, babilónicas y egipcias, hasta en la modernidad del mindfulness, el poder del ahora, Eckhart Tolle y todos estos personajes de meditativos, nos han intentado mostrar que cuando dejamos de pensar en el tiempo como horas y días, y lo vemos como el ahora total, como el ahora infinito, en el ahora infinito no hay límites reales más allá de los límites de la mente. Y algunos de la física, pero en el ahora infinito podemos ingeniarnos, podemos aprender de cómo funciona la física, e inclusive jugar y transformar las mismas reglas de la física, que es lo que hoy en la actualidad ya se está haciendo en la Tierra. La cosa con el Kairos es que el Kairos es el infinito, y lo que esté pasando en cada momento es lo que está pasando infinitamente en el infinito, básicamente, es la eternidad desplegándose sobre sí misma, y en el Kairos cuando uno siente agonía, la agonía se extiende como si fuera un bucle interminable de dolor. Por otro lado, en Kairos, que también es donde podemos llegar al éxtasis, el éxtasis crea la misma sensación de conexión divina y placer infinito. Ahora, el secreto aquí para acceder a Kairos es, primero, empezar a entender que el tiempo cronológico es mental, es una ilusión, es una forma cómoda que tenemos como humanos de acomodar los sucesos que suceden y el tiempo para poder organizarnos de una forma práctica, pero es completamente un modelo de pensamiento, no es real. Es sumamente práctico, yo lo considero sumamente necesario, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que es imaginario, que es el cambiarle el nombre a una piedra, que eso es la Tierra, dando vueltas alrededor de una bola de fuego, que es el Sol, a días, horas, etc, etc, según que está pasando, en contraste a la relación de dónde está la posición de la Tierra, el Sol, la Luna, y ya sabes, rotación y traslación. Pero bueno, nosotros como humanos se ha comprobado que podemos experimentar lo que se conoce como una hipofrontalidad temporal, que básicamente quiere decir que una parte de tu neocórtex, la parte más nueva de tu cerebro, la que por un lado produce los pensamientos narrativos y por otro mide el tiempo, deja de funcionar, disuelve sus conexiones ligeramente y permite que toda la electricidad que está enfocada ahí en crear una visión de la realidad racional, lineal y continua en un tiempo cronológico, desde una percepción individualista del yo donde tú existes aparte del todo, cuando esta conexión se disuelve, todas estas ilusiones se disuelven y tu conciencia individual desde ti como un punto focal del universo para experimentarse a sí mismo deja de percibirse independiente del resto de su entorno y empieza a darse cuenta que realmente no hay un afuera y adentro, que no hay un punto donde termina tu piel y empieza el universo, sino que el afuera y el adentro, que tu entorno es tu verdadero cuerpo, que tú eres el universo sucediendo y que no hay ayer, mañana y hoy, no hay tú y otro, sino que todo es un ahora eterno donde tú desde millones de puntos focales distintos coexistes contigo mismo. Cada punto focal es desde lo más mínimo, desde la partícula subatómica más pequeña en el interior del átomo a las cuerdas de luz que producen toda esta matriz cósmica a cada célula, a cada hueso, a cada bacteria que habita tu cuerpo o que compone tu ser, son parte de esta misma conciencia desplegándose. Cuando tú dejas de verte a ti mismo en una realidad lineal, individual y empiezas a verte a ti mismo como el universo entero existiendo infinitamente y transformándose y tú sucediendo como este universo viéndose desde un punto focal finito para contemplar el infinito, lo que empieza a pasar es que por un lado, como hablábamos, estamos entrando al humano 3.0, se desmorona una forma de percibir la realidad y por otro, tienes la capacidad de entrar a una nueva realidad donde en el ahora eterno tú ahora siempre tienes control sobre lo que pasa dentro tuyo y sobre lo que haces y las acciones que tomas. Entonces, si aprendes en el ahora eterno a desarrollar voluntad, a hacer algo que quieres hacer, tengas ganas o no, sea cómodo o no y entiendes como en el ahora eterno se reorganiza toda la realidad, desde ti como punto focal puede empezar, puedes convertirte en el centro del mandala para que empiece a transformarse toda la realidad y esta sea una expresión o manifestación de ti como el todo porque al final lo eres y cada punto focal tiene la capacidad de cambiar absolutamente toda la ilusión, toda la matrix, toda esta realidad holográfica tridimensional que experimentamos desde los nervios cognitivos humanos que no es más que una de miles de millones de formas infinitas de percibir la realidad, una elevada, pero sin duda no la más elevada que hay, no creo que ni siquiera aquí en la tierra, ya digamos afuera, lo que sí es que aquí en la tierra tú puedes aprender a justamente actualizar tu visión y es lo que estamos buscando hacer aquí. Espero que haya quedado un poco claro, es algo que mira, cuando hacemos el pranayama está toda la guía aquí en el canal y en la página también gratis en superamind.com diagonal guía guión pranayama y toda una guía de pranayama hasta abajo hay unos protocolos buenísimos que te ayudan a de forma natural entrar directamente en estos estados donde hay cambios de conciencia que dices uff ya entendí lo que es la eternidad. Puedes llegar ahí de otras mil maneras de surf a danza sufi a static dance a arte a consumo de sustancias o plantas pero la cosa aquí es no depender de algo externo porque al final inclusive el cambio que se da está de cierta forma estimulado por algo que tú no puedes controlar cuando tú con en este caso el pranayama o varias de las prácticas que comparto en cientos de videos aquí en el canal empiezas a de manera práctica entrar en estados trascendentales de percepción de la realidad y de conciencia y conexión con el todo lo que empieza a pasar es que y también vamos a hablar mucho de eso tu visión ya no está definida por lo que te dijeron que es la realidad y la espiritualidad sino que tú tienes la capacidad de directamente experimentar qué hay más allá y llegar a tus propias conclusiones y darte cuenta que hay grandes manuales grandes libros grandes guías y consejos pero que la verdadera espiritualidad nace de ti no te la pueden dogmatizar y en kairos kairos es es el punto de todo es donde surge este flow state sabes este estado de flow de alto rendimiento donde no existe el tiempo no existe el espacio solo eres tú existiendo en el momento eterno y haciendo lo que sea que estás haciendo sea arte sea un deporte sea el amor pero totalmente entregado y en el ahora sin pensar eso es algo importante no hay pensamientos narrativos puede haberlos pero en el kairos hay percepción total de la hora y es como una danza encima de la hora es un estás flotando en el espacio infinito pero bueno déjame tus comentarios tu opinión tus preguntas si esto te emociona y quieres que sigamos filosofando aquí y escupiendo un poco de ideas y de una verborrea que a veces tiene sentido y a veces no por favor compártemelo aquí abajo checa la página superamind.com sobre todo el taller digital que está en diagonal aideus ideus porque es un taller completo justamente diseñado tiene todo lo que ya está aquí en el canal pero súper bien estructurado y mejor grabado y con mucho contenido de acompañamiento masterclass con Mr. Mesomérica Rama Tala mi libro y mucho mucho más para justamente migrar a esta nueva realidad del humano 3.0 a la siguiente realidad que vamos a traer a la tierra pero bueno continuamos acelerando tu evolución nos vemos del otro lado